Hemos estado hablando, Heidi, en los últimos días de la falta de buses en la Betania. Exactamente, las rutas 36, 37, todo se origina, bueno, la forma permanente de amenazarlos y demás, pero cuando cumplen esas amenazas, pues le dan muerte a pilotos. Se dio a conocer un ataque armado el viernes recién pasado, y es por eso desde el lunes antiaéreo prácticamente, que el servicio ha sido irregular. El servicio ha estado sin prestarse en su totalidad, o bien muy, muy, muy pocas unidades son las que salen. En este caso se ha visto cómo utilizan el transporte alternativo, y Rosmería Ávila nos habla ahora de esta situación que merma en el área de la Betania. Precisamente por ello nosotros nos enlazamos con la periodista Rosmería Ávila, que se encuentra dándole seguimiento a todo lo que tienen que vivir los guatemaltecos, por supuesto para salir de sus hogares, para ir a trabajar, para ir a estudiar. Así que nos enlazamos contigo, Rosmería. Muy buenos días. Compañeros, y por tercer día consecutivo vemos cómo es que se encuentra paralizado el servicio de buses de ruta 36 y 37. Los vecinos de la colonia La Betania, en la zona 7, son los más afectados. Muchos arriesgan incluso su vida tratando de llegar a su destino, pues abordando este tipo de pick-up. Señoras, ¿son afectados ustedes por la falta de buses? Son 3 días. Bueno, pues en este caso vemos cómo es que las personas pues tratan de llegar a su destino. Caballeros, ¿qué tal? Buenos días. ¿Son afectados ustedes ya 3 días? ¿Cuánto les están cobrando? ¿Cinco? Cinco. Sí. Gracias. Bueno, pues en este caso vemos cómo es que estos pick-ups pues se llenan en este lugar. Aún este va vacío, pero hemos visto cómo es que hay otros. Vean ustedes cómo es que las personas buscan abordarlos y de esta forma, pues el riesgo hay que mencionar que es bastante. Y pues no solo son estos pick-ups los que están prestando el servicio, sino también continúan los microbuses, mototaxis también y otro tipo de transporte alternativo. Vemos cómo es que las personas pues tratan de subir. Señora, ¿bastante complicado subirse a estos pick-ups? Sí, es bastante complicado, señor. ¿Arriesgado? Arriesgado, porque la mera verdad es que uno tiene que salir a trabajar. Y eso es una ingratitud la que hacen porque ellos tienen sus razones, ¿verdad? Pero también ellos cuando andan trabajando son muy abusivos. Ellos a veces hasta cobran tres pick-ups a la hora del día. Quiera que no, hasta aquí no se sabe pues qué es lo que pasa. Y ahora que incluso ustedes tienen que gastar más para... Sí, porque fíjense que están cobrando cinco. Y fíjense que a mí me salen catorce que sales en el día. Entonces eso ya es ya... Tal vez lo que uno ni gana, eso es lo que uno gasta en pasaje. Deberían de ver qué es lo que hacen aquí, ¿verdad? Porque aquí es una... Aquí todos trabajamos, sea como sea. Muchas gracias, señora. Pues en este caso, ella bien menciona que ya tres días estar pagando cinco quetzales es bastante caro. Un gasto que no tienen previsto muchas personas. Caballero, complicado que no hayan buses hace tres... Sí, lo que queremos es cambiar buses porque están transurbanos, transmetros. Y porque quieren, no quieren cambiar buses porque esos buses andan jodiendo y no trabajan bien. Y también el servicio que prestan estos buses, pues las personas no están trabajando. Y no, no, sí, pero realmente ellos no quieren trabajar, ¿verdad? Y entonces, mira, están comprando tres quetzales, hasta dos quetzales se quedaron y no se quieren que trabajar. Y ahora ustedes tienen que pagar más por llegar. Sí, exactamente, estamos pagando bastante y ya muy tarde entramos en el trabajito. Muchas gracias, caballero. Pues vemos cómo es que continúa bastante complicada la situación en este lugar. Veíamos un pick-up con casi 20 personas arriesgado. También afecta el bolsillo de los guatemaltecos. Vemos el servicio de taxis, pero también hay unos buses amarillos. Hay que mencionar que en el ingreso a esta colonia hay más de cinco buses amarillos estacionados. Podríamos mencionar que ya se ha establecido como un tipo de ruta en este lugar. Cobran cinco quetzales y las personas se ven en la necesidad de abordarlos. Primero, para no arriesgarse y segundo, para llegar a tiempo a su trabajo. Sin embargo, estos buses van bastante llenos. Muchas personas no pueden abordarlos incluso debido a la cantidad de gente que va en ellos. Pues va bastante lleno. Van paradas las personas incluso y es bastante difícil que ellos puedan abordar este tipo de unidad. Señora, bastante difícil. ¿No se puede subir? No, no, está bastante difícil. Tienen que pagar taxis. ¿Van muy llenos? Sí, van muy llenos. ¿Ya tres días sin el servicio? Como hoy, tres días. ¿El gasto que usted da? Sí, se gasta porque son cinco. ¿Les imagina? Cinco de ahí. ¿En la noche igual están cobrando? Igual. ¿Ves? Cuando entramos, cuando salimos más a buena hora, cobramos menos. Cuando volvieron de lejos, cobramos. ¿Les toca transbordar? Ajá. Fíjense que las camionetas, aquí a los ayudantes van maltratando a la gente y quieren cobrar dos, tres, cuatro, cinco que salen esos camionetones de allá. ¿El maltrato que les dan? Sí, vieran como un día un muchacho, el ayudante dice, déjala tirar, le dijo al chofer y yo todavía le dije, si la deja tirar y la mata, le van a recoger la licencia y la van a meter. Ahora nosotros somos de la tercera edad, nos cobran tres que salen, doce, ya no se puede, yo ya no he ido ya ni qué hacer porque no hay negocio, no hay nada. Incluso ahora que usted tiene que pagar más para llegar a cinco, cinco estamos pagando ahorita y montamos cuatro camionetas y ella está mal y yo ya. ¿Para dónde van ustedes? Ahorita vamos a San Juan, Zacatepec. Tienen que transbordar. Sí, tenemos que transbordar. Bueno, pues muchas gracias caballero, pues es la situación que están viviendo las personas en este lugar, él ya mencionaba incluso los buses rojos de la ruta 36 y 37, los malos tratos que generalmente se le dan a estas personas, ellos son de la tercera edad y manifiestan que se les cobra de dos a tres quetzales, más el maltrato que reciben por parte de ayudantes y por parte de pilotos. Así que es la situación en este lugar, tercer día consecutivo sin buses y es lo que viven las personas, lo que deben arriesgar, lo que deben de pagar también con tal de llegar a su trabajo. Así que con esta información regreso a este principal.